Muy buenas a toda gente guapísima que están viendo este vídeo, yo soy Víctor y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Chicos, en el día de hoy vamos a reaccionar al primer tráiler de la película Doctor Strange y en el multiverso de la locura la cual llegará a los cines el 6 de mayo del 2022. Y nada, sin más preámbulos vamos a reaccionar a su primer tráiler y vamos allá en 3, 2, 1. Antes de comenzar con el vídeo me gustaría recordarle que no se olviden de activar la campanita de notificaciones así sabréis cuando subo un nuevo vídeo. Y vamos allá. Qué nervios chicos. ¡Wow! ¡Wow! Wanda. ¡América Chávez! ¡Wow! Los logos de Marvel, de sus películas, la verdad, son increíbles. Ok. Aquí podemos ver a Wanda. Wanda será una pieza clave para salvarnos al mundo. Ok. ¿Y por qué estás aquí? Necesito tu ayuda. ¿Es qué? ¿Qué sabes sobre el multiverso? Ok. Ahí otra vez podemos ver a América Chávez. El varón mordo. ¡Wanda se ve increíble con su traje! ¡Shuma Gora! El villano Shuma Gora. El villano de Doctor Strange es el mismo. ¡Wow! ¡Chicos! Doctor Strange y en el multiverso de la locura. Wow, chicos. Sin ninguna duda, esta será una de las películas más esperadas de este 2022. La verdad, este 2022 llega con todo, con muchas películas que nos van a dejar con la boca abierta. El primer tráiler, la verdad, es algo increíble. El multiverso, wow, no sabemos lo que nos depara, ¿no? Volver a ver a Wanda, la verdad, es algo increíble con su traje. Como ya les acabo de decir, ella será una pieza clave para salvar al mundo, ¿no? Al multiverso del mal, del villano que acecha, ¿no? Que hemos visto a unos cuantos villanos. Hemos visto a Shuma Gora, hemos visto a Álvaro Mordo. También hemos tenido primer vistazo de América Chávez. Que, chicos, la verdad, estoy muy emocionado con todo lo que llegará, ¿no? En este 2022, la verdad, tiene muy buena pinta. Y nada, chicos, lo vuelvo a repetir. Esta película se estrenará el 6 de mayo de 2022. Y la verdad, me ha gustado muchísimo su primer tráiler. Y nada, chicos, hasta aquí este video. Ya sabéis, déjenme su comentario aquí abajo que les ha parecido el primer tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y dicho todo esto, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!